La comunicación en el siglo XXI mexicano requiere del talento universitario. Promoestéreo es la plataforma creativa para los nuevos comunicólogos de México. Chavos de Promoestéreo, soy Leonardo Curchejo. Promoestéreo es un espacio destinado y diseñado para construir una plataforma plural de integración universitaria. Quiero mandar un saludo y un beso muy grande para Promoestéreo. Un saludo especial a los amigos de Promoestéreo. Quiero mandarle un saludo a Promoestéreo. Hola, 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 soy Alfonso Abregón Inclal. Sí, quiero mandarle un saludo totote a todos los que están escuchando Promoestéreo. Hola, soy el mago Frank. Y yo soy el conejo Blas. Y mandamos saludos a Promoestéreo, donde la estrella soy yo. No, eres tú. Ya, cállate. Hola, amigos de Promoestéreo, soy Kalimba. Les dejo un abrazo grande. Que Dios los bendiga y que tengan mucha música y mucha paz. Chao. Hola, chavitos. Yo soy Chuponcito y estamos aquí en Promoestéreo, donde la estrella eres tú. Promoestéreo, donde la estrella eres tú. Promoestéreo.